Música Bueno y bienvenidos a una nueva receta estos días que estamos por aquí en verano en la casa voy a intentar grabaros pues todo lo que voy cocinando en el día a día y hoy es uno de esos días en los que voy a intentar sacar provecho de cosas que me quedaban por la nevera que por cierto ayer fui al supermercado y convencidísima, de verdad estaba plenamente convencida de que había comprado Mafaldas y no, había comprado Radiatori pero bueno no pasa nada porque los Radiatoris también nos gustan mucho y los suelo comprar de Garofalo pero me ha dado mucha rabia cuando lo he visto ahora, en fin no se puede ir contracturada y echa polvo y hasta arriba de medicinas al supermercado porque no te enteras pero bueno, luego tenemos esta longaniza roja que es la primera vez que la vamos a probar es un poco aprovechamiento esto que voy a hacer normalmente no la haría toda esta cantidad con pasta pero es que la compramos para el otro día de la barbacoa que hicimos con mi amiga Vanessa y sobró un montón de carne entonces se nos caduca ya hoy así que le voy a dar salida de esta manera tengo por aquí también este resto de tomate natural triturado bio y bueno voy a empezar por aquí encendiendo el fuego importante en el otro fuego estoy haciendo galets para las niñas que les apetecían así que bueno, galets en verano es igual así que bueno vamos a esperar a que esto arranque el hervor mientras se calienta el agua vamos a ver que más podemos aprovechar por la nevera que por cierto el otro día también me compré estos cacaulats sin lactosa que me hizo mucha ilusión verlos a ver si no me sientan mal vale yo creo que vamos a coger esta natita de cocina que lleva ya unos cuantos días abierta también y la vamos a utilizar también y en el congelador lamentablemente no me queda cebolla porque la gasté el otro día pero si me queda zanahoria así que yo creo que le voy a echar también un poquito de zanahoria bueno y debo deciros que he abierto el envase y esto huele absolutamente a chistorra es que no sé por qué no le han puesto chistorra no sé si es que para poder etiquetarlo como chistorra tiene que cumplir algún estándar que esto no cumple pero ya os digo que esto huele a chistorra así que nada lo voy a ir cortando en trocitos y así aprovechamos mientras se va calentando el agua es súper tierna, eh quizás es más tierna que la chistorra no sé bueno no la quiero dejar muy pequeña tampoco para que no se salga la tripa veremos a ver si tenemos suerte normalmente yo para hacer esto quitaría la tripa lo que pasa es que no sé si esto va a estar demasiado blando por dentro y si le saco la tripa me va a quedar demasiado no sé lo voy a intentar así espero no equivocarme si le queréis sacar la tripa pues tan fácil como apretar y hacéis con eso el picadillo es que de hecho no sé si debería haberlo hecho así es que no sé cómo será hombre la verdad es que tampoco he sacado un trocito ahora tampoco está mal, eh no sé si dejar un trozo sin tripa y otro con vamos a sacar un trozo sin tripa a ver qué tal es que es muy blanda, eh ya veis es muy muy blanda esta carne no creo que se salga la tripa porque ya veis no bueno vamos a hacerlo de las dos maneras a ver qué tal queda bueno y ahora que ya ha arrancado el hervor añadimos la pasta no sé cuánto hacer yo creo que voy a hacer dos raciones sí aunque luego tenga mucho mucha carne porque si no no sé qué vamos a hacer con esta pasta bueno y esta pasta ya está lista está al dente así que la voy a ir escurriendo y aquí en la misma olla le voy a poner un chorrito de aceite mirad que en un momento se evapora el agua chorrito de aceite que coja calor añadimos la longa aniza y vamos a dejar que se cocine un poquitito no la voy a mover mucho al principio porque quiero que un poquitito se nos selle más que nada por el tema de la tripa que no se me salga la que he dejado con la tripa puesta no quiero que se me salga el interior vale y ahora que ya ha estado un minutito vamos removiendo para que se selle por ambos lados y voy a ir añadiendo también las zanahorias porque las zanahorias quieras que no tardan un poquito y encima y encima está congelada así que mejor ir añadiendo la llave este es todo naranja vale así sí que se ve un poco diferente de la chistorra si os fijáis al estar cocinada no queda tan tan roja se ve distinta es curioso pero oler huele igual es curioso porque sí que es diferente de la chistorra mirad al cocinarla no queda tan roja la chistorra es mucho mucho más naranja y esto no está quedando igual así que imagino que por esto no le llaman chistorra porque no es lo mismo pero sí sí es diferente es curioso voy a dejarla nada un par de minutitos más que se acabe de cocinar bien para la próxima vez yo creo que la haré sin tripa porque mirad estos dos trocitos que son sin tripa esta a mí me gusta mucho más ¿veis? queda más tostadita la que está sin tripa a mí me parece que ha quedado mejor mirad esta y no se destruye o sea que no hay problema hacerla sin tripa ahora ya lo hemos probado de las dos formas así que la próxima lo haré de esta manera no le voy a añadir ajo porque esto está súper especiado ya y no creo que sea necesario vale yo creo que esto ya está listo para añadirle el tomate le voy a poner este como os decía así que lo agregamos y ahora cuidado porque esto va a saltar lo más grande de hecho le voy a bajar el fuego porque no quiero que me salpique todo lo voy a poner al 5 de 9 la verdad es que tiene buena pinta yo creo que esto solo así para comértelo en blanco unas patatitas un huevo frito ya estaría rico lo del huevo podría ser una idea Gabri seguro que le gustaría encima del suyo lo hacemos o qué le hacemos un huevo también bueno ahora lo pienso a ver quizás va a ser demasiado que esto light no es vamos a dejar cocinar esto todo junto un minutito ah mira ya que estás aquí Gabri estaba diciendo que esto con unas patatitas fritas en vez de con pasta también quedaría muy bien con un huevo frito pero como ya tengo hecha la pasta digo quieres que te haga el huevo igualmente para ponerlo encima no es chistorra queda diferente no ya ya creo que al final de sabor digamos oler olía igual que la chistorra pero no es igual bueno y ahora que ya tenemos esto así y vamos a poner un poco de nata para hacerlo más cremosito vamos a integrarlo tiene buena pinta la verdad es que creo que va a estar bueno aunque ya os digo yo la próxima vez le quitaré la tripa porque los trozos que están sin tripa me parece que han quedado mucho más apetecibles pero bueno nada unos segunditos es lo que voy a coger la pasta añadimos la pasta añadimos la pasta que si no ya se me estaba quedando aquí más seca que la mojamos y vamos a integrarla bien y lo vamos a cocinar todo junto ahora corregir el punto de sal que seguro que necesita y voy a ver si necesita pimienta que yo creo que no porque ya esta carne está muy especiada pero bueno lo vamos a mirar oler huele muy bien seguro que no quieres huevo Gabriel no me cuesta nada hacértelo yo si lo quieres te lo hago en lo que sirvo los platos en la misma olla te lo hago si lo quieres tienes unos segundos para decidirte no, no, no tienes que decidir lo tienes que decidir tú venga le ponemos un poquitito de sal acabamos de integrar y esto ya lo tenemos listo lo voy a dejar un minutito más que nada porque la pasta quieras que no se había enfriado un poco ¿habriste ido? sin decirme si quieres huevo haremos el huevo venga tiene muy buena pinta ha quedado super jugosa perdonadme si oís un poco de ruido de pajaritos aunque bueno es agradable ¿no? oír pajaritos mirad no sé si se oyen ahora es que ha abierto la ventana porque me está pasando le haremos el huevo a Gabri vale vamos a ir sirviendo la ración de Gabri a ver si consigo encontrar las que estaban sin tripa mira esta es sin tripa me la voy a separar para mí y quedármelas yo que me gustan más a Gabri estas cosas le dan absolutamente igual es que de hecho seguramente se me ha quedado mirando con cara de esta mujer que dice de con tripa sin tripa vamos a ponerle un buen plato creo que voy a coger otra sartén porque me ha salido bastante cantidad y yo no me voy a comer ese plato así bueno de momento lo dejo así voy a apartar este aquí para mí y rápidamente vamos a hacer el huevito chorrito de aceite no mucho tampoco hace falta más esto ha cogido calorcito he subido el fuego que no me había dado cuenta y no me acordaba que lo había bajado a ver si me queda centrado ole a ver ay un poco uy se me ha ido un poco hacia los lados pero bueno no pasa nada un poquitito de sal no lo voy a cuajar mucho más que nada porque quiero que rompa la yema intentar juntarlo un poquitito así si os pasa esto lo juntáis sacáis un poquitito del que está crudo todavía por aquí y lo juntáis ¿veis? y así no se nota tanto vale yo cuando veo que ya está así y que toda la parte blanca ya está cuajadita vale apago el fuego y así me aseguro de que la yema no se me cuaja no dejar que se tueste un poquitito por abajo pero bueno prácticamente está ya ¿eh? un huevo un poco cabroncete voy a poner esto que no lo había puesto que si no no lo voy a poder sacar y si esto ya lo tenemos tostadito por abajo así que lo vamos a poner encima de la pasta echamos el acentito y ya lo tenemos listo mirad que pinta de hecho es que se está ya rompiendo el propio huevo ¿eh? que rico y ya lo tenemos un poco cabroncete 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 Gracias.